A partir de la una de la tarde de mañana se presentará ante la plenaria del Consejo Municipal el proyecto del Plan de Desarrollo para la Ciudad de Barranca Bermeja. De acuerdo al ponente del proyecto Erwin Jiménez Becerra, el Plan de Desarrollo tiene una serie de componentes de plena importancia para el futuro de Barranca Bermeja en los próximos cuatro años. Creería que entre lunes y martes estamos ya en el segundo debate y en la aprobación definitiva. Recuerde que la ley establece que hasta el 31 de mayo se puede... Erwin Jiménez Becerra, quien ha presentado ponencia positiva al proyecto del Plan de Desarrollo, sostuvo que existen los tiempos necesarios para ser aprobado por el Consejo y no por decreto del Gobierno Municipal. Precisamente el ponente quien les habla estudió el proyecto para traerlo bien desminuzado, para traerlo bien, bien concreto, bien puntual de los proyectos y eso es lo que vamos a socializar hoy acá. Con esa explicación que vamos a dar acá de la ponencia ya queda todos los honorables concejales con su Plan de Desarrollo en la cabeza para que obviamente hagan las observaciones, el Gobierno las tenga en cuenta y podemos aprobar esto el día lunes o martes. El concejal aseguró que mañana se le dará el primer debate en plenaria y que antes del 31 de mayo deberá ser debatido y aprobado en segundo debate, un proyecto de vital importancia para el desarrollo de la ciudad en los próximos cuatro años en el gobierno del alcalde El Quimbueno Altahona. Gracias.